Infracciones administrativas. ¿Por qué te pueden infraccionar? De acuerdo al artículo 106 de la ley GPGIR, en relación a los residuos peligrosos es por acopiar, almacenar, etcétera, residuos peligrosos sin autorización. Incumplir las disposiciones de la ley y de las autorizaciones. Mezclar residuos peligrosos incompatibles entre sí. Verter, abandonar o disponer finalmente los residuos peligrosos en sitios no autorizados. Incinerar o tratar térmicamente residuos peligrosos sin autorización. Almacenar residuos peligrosos por más de seis meses sin contar con la prórroga. Proporcionar información falsa sobre la generación y manejo de residuos peligrosos. No llevar a cabo la gestión integral de los residuos. No registrarse como generador de residuos peligrosos. No identificar, clasificar, envasar y etiquetar los residuos peligrosos. No presentar los informes de generación y manejo de residuos peligrosos. No dar aviso en caso de emergencia, accidentes o pérdida de residuos peligrosos.